La imprudencia de un motociclista que presta los servicios de mensajería en la ciudad quedó grabada en una cámara de seguridad. La imprudencia del conductor de motocicleta provocó este accidente. También se muestra que hay un mal parqueo en el lugar de vehículos que limitan la visibilidad en este cruce del barrio Recreo.